No quiero, no más, y tampoco cabezas, lo que yo quiero en toda pelea limpio como no hay dos. Le pido a los señores que lo vemos en el guía, y el que me grite yo lo castigo y lo esfuerzo sin debor. No quiero, no más, y tampoco cabezas, lo que yo quiero en toda pelea limpia como no hay dos. Le pido a los señores que lo vemos en el guía, y el que me grite yo lo castigo y lo esfuerzo sin debor. No quiero, no más, y tampoco cabezas. Los señores que los señores que nos vencabamos lasiras con la germana. Los señores que nos vencabamos de las frases. Ellos se han marcado en toda la niña con su genuilla. Y el cuero incompleto, es para la ruta que se falle ataca. Para la ruta, todo es beche. Hay trop de monde. Ellos en los trottoirs. Ellos en hacen la triste experiencia. Y el cuero medio. Y el cuero, el cuero medio. Y el cuero medio. Con la ruta que no se le suban. Y el cuero medio. Y el cuero medio. ¡Gracias! Comenzar, ¿es habitas actor con lleno? ¿Oye? ¿Vas habité máximo de beso? ¿Vas habitas voces? ¿Vas habita capas? P だ Labrador ¿ parar? No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. En esta noche de frío, de rojos y de su invernad, que van hasta el cuarto mío, las penas del arrabal. Arráncame la vida, con el último beso de amor, arráncala, toma mi corazón. Arráncame la vida, y si acaso te haré todo, ha de ser por moverme, porque me puso, me los llevo yo, la canción que pedía, te la voy a cantar, aún la llevo en el alma, y te la voy a llevar, la llevo, la escondida, es tu vida en realidad, y te la voy a dar. Arráncame la vida, con el último beso de amor, arráncala, con el último beso de amor, con el último beso de amor, arrancala, con el último beso de amor, arruñaba, con el último beso de amor, llego yo. Arráncame la vida, con el último beso de amor, lego yo. Gracias.